O WHAA O WHAA O WHAA O WHAA O WHAA Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a Warframe pero permítanme tantititito se me había olvidado que le aumente el audio del escritorio, ahi esta ya le había aumentado el audio del escritorio este pedo este porque he estado grabando sin audio de voz normal de micrófono bueno pues vamos a comenzar y bueno en esta ocasión que les traigo de nuevo bueno pues les traigo un sentinena, sentinena es una nena preciosa un sentinela nuevo que es este wey como ven saca asi como humito o absorbe humito este para nada hace oxigeno nuevo ni nada que ver este sentinela que hace es creo que es atraerte los mods la munición y los recursos hacia ti para que tu no tengas que estar dando vueltas como loco buscando los recursos que te pasaron ok? vamos a ver este que le podemos cambiar orale wey ah se le puede cambiar orale se ve bien con verde obviamente con verde no esta chido no creo que no me gusta es es el que sea digo ahorita lo vamos a probar nada mas este que me falta? ay wey tengo 6 este me hace falta hacer de estos fuck it fuck it ya tengo espectro de vapor tambien por cierto voy a quitarme estos y y y y y y bueno vamos a dejarlo asi por lo mientras bueno el es ah ya ok que la chingada para que me saco si esta chinga y chinga este estupido bueno ahi esta vamos a cambiar el arma porque esa arma trae un mod que es que puede traer tambien el lo que seria este el el carrier ok? ahhh entonces me me pone sus pinches dificultades pendejas pues bueno vamos a que tenemos otra cosa por hacer tenemos muchas cosas por hacer tengo que hacer el casco del rino que ya casi lo tenemos oberon ya casi lo tengo por eso compre el plano principal como ven aqui tengo los sistemas de oberon ya me marca uno 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 pero necesito treinta mil varos y tengo ocho mil de casi cuatrocientos mil varos que que tenia pues si que se me bajo el varo no? osea realmente no tengo para nada y nucleo de la energia de la incubadora por fin la tenemos si ya la tenemos y vamos a ver tengo el nucleo de energia de incubadora ahora si comenzar la incubacion puta madre despacio va a ser uno espérate espérate oiga ahora necesito otra cosa a ver elige dos improntas y comienza una incubacion para combinarlas que improntas necesito para la incubadora que chingas es una impronta genera un cubro electricamente sin usar improntas genéticas ahhh osea te sale al azar si no pones las improntas te sale al azar pero si quieres uno en especial tienes que sacar las improntas y esas improntas no se porque se llaman así que tiene un nombre muy raro estan aqui ya las he visto creo que estan aqui aqui estan miren plano de plantilla del codigo genetico esta es la impronta no mames copia los genes dominantes de un cubro cincuenta mil varos y aparte todavia me pide diez mil mas para sacarlo osea si tengo los recursos para crearlo como ven nos lanzamos la misión a sacarnos uno en especial a un cubro en especial o ya los sacamos al azar porque miren aqui estan los cubros el chesa este cubro desarmada a los adversarios y recupera el botin de la de batalla esta bien chido no creen fecha de estabilidad deslizarles de una presa desprevenida a los cubros jura fueron usados por primera vez como compañeros de casa por el itero king ajajaja x este gordito que pedo raksa jaja como va corriendo viendo hacia atrás no puto no me muerdas diseñado por los serokin para ser los compañeros perfectos los cubros nunca se alejaban de su maestro leales y obedientes estas criaturas eran los cortaespaldas ideales equipados con generadores de escudo como protección adicional sufriero rojido podria penalizar de miedo a cualquier atacante pues era como que los mastota no? una vez que el valor de los mascotas guardianas la verdad es que el descubierto se trabaja mucho hasta que la guardia ahora king comenzó a experimentar con variedades diseñadas para el combate esto ya no era mucho estos son animales de guerra superiores criados para ser feroces y agresivos ese esta chido no creen? es el mismo? no, ese es otro wey diseñadores genéticos orokin no dicen nada osea me cuentan la historia de este pinche cubro pero asi como que tengan una habilidad en especial pues no pe es que esta bien cara esa madre wey y he visto otros cubros que tienen los grineer este super locochones eh vamos a darle asi eh y a ver que nos sale en el futuro ahi esta por fin cabrones osea que es el logro ahhh ahhh esa madre le da calor uuuu acelerar no seas mamon tardo dos dias puta madre todo lo que me costo para que tarde dos dias bueno pues ahora ya saben banda si quieren un cubro se van a tener que esperar remachin y bueno vamos a hacernos una misión les iba a enseñar las archwing pero no les he al chile me van a matar bien cabrón o quieren que les muestre las archwing no las he hecho ahhh encuentro espérate uy aqui hay algo diez mil bar pero son tres veces y cuando de que niveles diez quince van a romper mi maraca ahhh a ver pues que misión tengo activa la de las archwing si es esa montes si es esta bueno les voy a enseñar seguramente van a matar y esto va a valer cheto pero bueno vamos a intentarlo a ver que tal porque la ultima vez que lo intenté para serles sincero 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 se ve bien pro eh se ve bien halo el pedo al chile se ve bien halo lo tenia que decir ya no? mas que nada ya lo tenia que decir esta super super halo el pedo ahorita les voy a enseñar y pues si pueden ver lo que dicen los enemigos amigos aliados no aliados y todos esos weyes ay no mames esta congelado asi peor va a estar el pedo cuando esta congelado el pedo no tengo escudo casi dale por pinches puto esa mierda no me vio dale patrino osea esta muy bonito todo sigue igual y todo lo que quieran las archwing todavía no las saco por algo turu calmate pinche escopeta loca se me loco bien cabron tu 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 chale wey no pongas la alarma bueno ahi si pueden lean lo que va diciendo esa vieja y otros que van saliendo tanto del lado izquierdo como del derecho lo voy a intentar avanzar lo mas rapido que se pueda ahi esta ahi esta vamos a ver que tal funciona ese wey esta que cargue esta madre pues no jala tan chido eh osea porque igual como no tiene nivel el puto sentinela pues no jala las cosas luego luego habla bien chido ese cabron se escucha bien chido bueno si se dan cuenta habla lento es famori anser aca aca era como el wey de ese la serpiente de harry potter asi habla ese cabron ya corro bien rapido no me turu chas donde estan donde estan machete eh donde hay un machete 28 de 92 llevamos ok aguantanme osea no los vamos a hacer todos ahorita van a ver lo que va a pasar Quería grabar este pedo con Broccoli y Gaming Pero vale, verga A este güey se le olvidó hacer la Sashwing Y estaba aquí en mi casa y le dije Haz la Sashwing, güey, porque tardan dos días Y este cabrón Sí, ahorita las hago y no las hice Típico cabrón que no me escucha Nunca, cabrón, nunca Pum Le digo las cosas porque pues ya leí en los foros Qué pedo, güey, y piensa el güey que yo lo estoy Inventando No mames, pinche Broccoli y Gaming se pasa Ah, cabrón 12 Cállate Cállese, puto 36.92 Quítate Ah, peor man, loco Adiós Viene güey, bajando Uy, no mames Dineros, dineros arbanos Sí venía un güey, miren F*** Necesito dineros Dineros arbanos Ah, no mames Sáquense Vean este desmadre, banda What the f*** 20 balas y no los maté a todos Rápido Ahora sí, eh Qué balas Ay, no tengo escudo No tengo escudo Síganle, ojete Síganle Ay, es este 65.92 Rebanadito Aquí empieza el desmadre Como ven ya la nave está sufriendo daños bien locos Críticos Ay, espérenme Que ahí viene un güey atrás Ay, qué su p*** madre Deja de joder La pinche música me estresa Me pone así como que Rápido, 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 rápido Tierno, loco Espérense Estoy cargando Cálmate Cálmate A ver, miren Ahí están los esos Eh, bueno, esa mierda amarilla Son recursos Órale, güey ¿Qué te pasa? Qué cheverguero Vamos a ver si el carrier lo jala Ahorita los recursos Dejen de estar molestando A ver, carrier jala los No, no los jalo Más bien se me hace que necesita mods Ya está explotando la navesita Ya está explotando la navesita Por aquí había un cabrón Ah, está de aquel lado ¿Qué corres? ¿Cómo eres puto? Tú quítate No seas gay No seas gay Aquí no hay nada Ahí hay una caja Money, money Eh, money Eh, money Eh, money Poco Pues creo que sí vamos a hacer todos Digo, la última vez no me tocó hacer todo Pero se apareció así, güey O sea, ya me faltan bien pocos Adiós Ya muérete, güey No Ahí está, ya se ha metido Ordis Ya aquí empezó el desmadre Misión abortada Ya que la íbamos a terminar Ven como Está volviendo a madre toda Cuenta a correr, niño Pinche niño Idiota Ay, como estorban Vámonos La misión se abortó Y es ahí donde tengo que llegar Bueno, pues ahorita van a ver Lo tipo Halo Todo trabado What? Se buggeó La otra vez morí por aquí Bien extraño No sé cómo Así que intentemos no morir Realmente fue extraño, eh Bueno, con el que corres, pues Le das velocidad al pedo Y esa pinche mierda totota Enorme No sé qué pedo, güey No, pues hay que tener cuidado Con control Este, bueno En opciones En los En controles Proyectil entrante Sácate a la mierda ¿Es en serio? Me tocó su pinche Puti proyectil What the fuck ¿Qué es esto? O sea ¿Cómo me sigue disparando Si ya lo había matado? Bueno, pues ya nos morimos Pero no tengo Ni madres Ese fue el imbécil Que me mató La última vez La primera vez What the fuck Revivir, abortar Cuesta de la reanimación No, pues Ay, o sea ¿Te cuesta afinidad? Joder Tengo 11.000 ¿Cómo ven? ¿Le seguimos? ¿Yolo, no? ¿Qué? Bueno, pues hay que alejarnos De ese pinche láser What the fuck Bueno, dejen Subo tantito Porque Si me, si me ves El láser de allá Me rompe la mouser Láser mouser ¿Eh? ¿Qué hubo? No lo veo Y está a 400 Y tantos metros ¡Ah, la mierda! Esto lo tengo aquí Ah, ya los vi Ya los vi Ya los vi Aguanten, aguanten La banda Aguanten, aguanten No veo nada ¿Por qué no veo nada? Uh-huh Uh-huh Me puso un güey al lado Ya te vi Ya te vi Hagas, güey Esto de pelear en el espacio Nunca ha sido lo mío La neta, ¿no? O sea, lo que es Ahí me voy a matar Ese pinche láser Lo sé Es que ¿Cómo, verga? Lo esquivo Supongo que para eso Están las rocas, ¿no? Ah Las rocas y los restos Y todo, güey Odio estas misiones De Archwing No me gustaron nada, güey Pero sí está bien pro Se ve todo bien loco, güey ¿What the fuck? ¿Se va alejando? No Correle, correle, correle Métele, poncho ¡Ah! 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 O sea, tengo un proyectil No sé ni dónde está, güey No entiendo cómo What the fuck Ah, están aquí los hijos Dejan de estarme Déjame Déjame Bájale No Y esos güeyes Qué pedo ¿Por qué están así? Tengo que ir a esa madre Según tengo que ir ahí Pero estos güeyes No dejan de perseguirme Y de dispararme No entiendo Sinceramente Cómo hay que hacer Este pedo Ni por qué Lo estoy haciendo O para qué No, no entiendo nada Sinceramente Y aunque sí Se ve muy pinche pro El pedo Pues No, no entiendo aún Cuánto alejado de los No sé qué madre Pues Y me vienen aún así Siguiendo los muy hijos De la chingada, eh Vámonos ya Ya vamos a llegar Ah, genial En chinga, en chinga En chinga, en chinga En chinga, en chinga La matamos Ahí está Vámonos Proyectil entrante Advertencia No ¿Traes mano a matar? Oh, jale Ni uno me ha dado Ni uno Aquí va a valer gorros What the fuck ¿Cómo? O sea, realmente sí Sí he avanzado un chingo Pero parece que no he avanzado nada Por eso me caga el espacio, wey Los juegos en el espacio exterior Me cagan Porque, o sea Parece que no has avanzado nada Vaya Parece que no avanzas Ni madre, wey Pero realmente sí No manches ¿1,150 créditos? Bueno No utilizamos esa mierda De la espadota Pero Y lo pasamos Al menos Con pinches Tres muertes O dos No sé cuándo fueron Pero ya la pasamos Nuevas amenazas Entonces Bueno Como pueden ver La afinidad Yo les había dicho Que era para La experiencia Aparte de que Esa experiencia También sirve para Revivir Esta aquí Con la Sargewing Fíjense que esa yo no me la sabía Puta Si la pasamos Pensé que no la íbamos a pasar Si se ve muy hardcore De todo Pues ya terminamos Esa aventura Y nada más Nos dieron Mil pinches créditos Que ojetes Déjenme ver el perfil A ver si ya puedo subir Falta un cachititito Y vamos a Checar Las misiones Si me puso tenso Esa misión Creo que la más Hombre de pocas palabras No La más cercana Tenemos esta La del paciente cero Porque Esa del paciente cero Se despliega En el nivel de alado Júpiteo Que es con El wey Y el enemigo Este que está aquí atrás Alan B O Alan Alath 5 Alan Este No tengo varo Necesito comprar Scanners Y un montón de cosas Quiero subir El meridiano a cero Porque estaba en Cefalonzuda No sé si se acuerdan Dije Ah porque me gusta Cefalonzuda Pues Cefalonzuda Pero Cefalon No me da mods Bueno Que a mi parecer No están tan chidos ¿No? Lo que es Entonces pues no Ah pues no Miren que bonito Va a salir al azar Me van a dar uno pitero Porque no creo que Me sea como que Muy al azar O sea Está el al azar Y está el El que te va a tocar El más pitero ¿No? Y yo creo que Está en 60% El que te va a tocar El más pitero Entonces ¿Quién sabe? Y este wey No le belió nada O sea ¿Qué pedo? Como que Se me hace que Estoy diciendo No me gusta Mi apariencia Miren Eso sí Se ve chido ¿No? Pero Pues esto ¿Qué pedo? Verde Siuxo Y tenemos Un naranja Por ahí Que no A ver Rojo Ni se nota Wey Está como oscuro Y un amarillo Que no sé Donde le ven El amarillo Será Esto de aquí Si es eso De ahí Pues no sé Wey Es blanco Y este Pues bueno Vamos a chingarnos Otra misión Vamos a chutar Otra misión Vamos a ver Que pecs ¿No? Este Yo traigo el rifle Francotirador Por default Porque me deja Un montón De recursos Estar matando A puro headshot Tengo la no Al hacer No es que es la Que trae El stalker Que por cierto Traigo ya Su símbolo En el pecho Como pueden ver Lo matamos Entre los dos Entre el Broccoli Gaming Y yo Hace unos días Estuvo bien Cagado Porque el wey Va sobre de mi Nada más O bueno En esa ocasión Iba sobre de mi Y pues no me alcanzó A matar Pero me dejó 43 de vida Y andaba yo Corriendo por todos lados Y le digo Al Broccoli Gaming Wey Si puedes Escanealo Porque estaría Muy chido Escanear a un wey De nivel 50-70 Yo soy 4 Y él es 3 O sea What the fuck ¿No? Y que le empieza A pegar al Broccoli Gaming Y ese wey Pues el El stalker Es un wey Muy cabrón Es de los malos De aquí del juego Es un wey Muy muy Pero muy pesado Ah chinga Tenemos Eris Ah Pero es nivel 20-22 Wey Que pedo No mames Ya tenemos Otro planeta Que loco Entonces también Te dan Las Ashwing Te dan Cosas 10-15 Yo creo que nos vamos a chingar Dice Pero Están menos Vamos a llevarnos Otra arma Porque con Sniper Ahí no la vamos a armar Armar La más pesada Eso que suena Es esta chingadera Ya me sacó de pedo Chale Cómo molesta Ese ruedito Pero bueno Este Total que matamos al stalker De una manera muy estúpida Y típico ninja Me cagan los ninjas Por cierto Son lindos Bonitos En los juegos Son Son chingones Hasta que sacaron La última habilidad De un ninja Que Que puse salir corriendo Como puto ya Cuando te vas a morir Eso es lo que me choca A mi me gusta más Así como de Pelear y hasta morir Por honor Como los Como los vikingos O los samuráis Me gustan más Los ninjas Son reputos Se van Pues típico El stalker Este wey Al que nos enfrentamos Yo andaba a correr Corre Pues para que no me matara Y se fuera Pues Broccoli Gaming Le estaba Pegue 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 Hasta que Ya lo iba a matar Total Que creen que pasó What? Tres secretos? Ahí vienen Ya los vi Párale Pinches infestados Ese cabrón Esta YOLO Ah Le brincó Bien pro Vieron? No mames Si le brincó Bien chulo Ahí están Hoy wey Pinche mapa No me los muestra Que pedo Bueno vamos A lo que vamos Porque no creo Que me den Muchos créditos Voy a enfrentarme A un jefe Parece ser A ver Vamos para allá Parece ser Que voy a enfrentar A un jefe Aquí No lo sé Ay Sácate la goma Mocos Esos rojitos Explotan Así que hay que Tener cuidado Y bueno Van Dioris Que les comentaba Del stalker No? Bueno El puti stalker Total Ya lo íbamos a matar Y el wey Se fue Se creó un portal Y se fue la chingada Sáquense Dejen a mi compa En paz A mi compi Rimón Escucho weyes Pero no son de spam Ah ya los vi Ay no le di a nadie Porque Este wey Se pasó de lanzo Hay muchas cosas Cosas Y más cosas Oli What the fuck Con esto Ah Es que Saben que ya la cagué Ya la cagué Aquí tengo que ir Por un jefe Aquí no es de De exterminio De matar cabrones A ver ese wey Compa Adiós A ver Vamos por el jefe A ver si lo podemos matar Que no Al chile No creo Pero pues Y este jefe De los De los monstruos Estos De los pinches Infectados Infestiosos Infieles Infeliz No se Como se llamen Estos weyes Yo nunca he peleado Contra el No La neta Nunca he peleado Contra el Ay mi amor Ya sabía Que me ibas a jalar Hijo de tu puta madre Vienen atrás Toda la banda Seguramente Ay wey Con permiso Con permiso Horid Déjanos Entrar Pensé que le iban A poner una carita Ya wey Deja de joder Uy Ese wey Trae una Ametralladora No que traía Escopen Ah Ya sé Que pasó What the fuck Vamos a ayudarle Pobre cabrón Ah Me está bajando La vida El veneno Ahí está El jefe Ha de traer Un chingo De vida Seguramente Ay wey O sea Vi en ojetes Y me dejaron Ahí What the fuck You wey Tato madre ¿Dónde está el wey? Ay Esto está allá Wey Tengo que buscar Un lugar Donde no me den Los demás Porque si me dan Los demás Me van a matar Un mod Wey Bueno Va caminando Pero muy lento Hijo de eso Pinche verdad Alright What ¿Por qué me pasa eso? Ha de ser una habilidad De este jefe Para que no puedas ver Ah Hay unos tubos Por allá Vamos a intentar Subirnos esos tubos Porque no sé Qué pedo Con este jefe Tan pinche loco No mames Se ve que está Repletito de vida El muy hijo De las chincuetas Quítate wey Quítate Miren A la mierda ¿Y eso qué fue? What the fuck? O sea Había unas Putimamaditas Que me aventó Alguien No sé Si supo el jefe O qué pedo What Pues si le bajo O sea El chile Si me la pela Mientras no me hablan A disparar esas mierdas Y ya lo voy a matar Capón Capón LOL Ya me la pela Ya ustedes ya No mames Ya me dan risa ¿No? No hombre wey Dos cargadores De escopeta O sea 40 balas de escopeta Con permiso Con permiso Con permiso Me tengo que ir Y bueno Lo pudimos matar Pero no sé Qué cosa me mató Esa madre Que no sé Qué eran Ay mi amor Este wey Me va a jalar Ay wey No me jaló Para acá Luego para abajo Tengo que quedarme A matarlos ¿No? Pero no me No me Ah Qué turre Iba a decir Una grosería De la más fuerte posible Pero no Quedé con que ya Le iba a bajar ¿Verdad? Maldita sea Maldita sea No es tampoco Tan alca ¿No? Pero todo el mundo Lo dice Ah No mames Casi me da Ah A la madre A la mauser ¿No? Bueno la madre También no es grosería Ya llegué Ya me la pelaron Aquí si los puedo matar ¿Eh? Porque si ya Se me encuentro Muy en peligro Pues ya me Me voy Capuk ¿Vieron? Ese bichito Vamos a cargar A ver si no llega Un wey Un chinga Con spam Y el grandotote ¿Vieron que había Uno grandotote Gris? ¿Dónde se quedó? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Desapareció? ¿Y eso que venía Para acá? Bueno Ya vámonos Ya la terminamos Uh Uy Plano de Sistema de Nyx Órale Que chido Ya para otro Warframe Ah huevo Célula Orokin Muy bien Sello de Forit Puños Rifle ¿Qué es eso? ¿Ruptura? Ahorita lo vemos Tengo un mensaje Ruptura Limpieza de infestados Le daño a los infestados Esto me va a servir Es para la escopeta Estirar Alcance de poder Warframe Bueno A ver Vamos a ver Mensaje Tus acciones Ese que me mandó El mensaje Tus acciones Tienen consecuencias Es el Stalker Que mientras voy Matando a los jefes Pues bueno Este wey Está chingue y chingue Esperamos no encontrarlos En el futuro O que no lo vean Que me lo encuentre solo Porque me va a matar ¿No? Es lo más probable Y bueno Déjenme checar Cuanto dinero tenemos Y Trece mil apenas Bueno Peor es nada Y quiero saber Que me falta Con Rino Rino Pues me falta Ah chingue Me falta el casco Y sistemas Y el plano principal ¿No? Obviamente Casco y sistemas A ver que Y aquí Aquí lo tenía El casco En sensores neuronales Wey Está bien difícil De conseguir los sensores neuronales Y nada más falta esto Bueno Sistemas de Oberon Ahí lo voy a dejar Por lo mientras Listo Treinta mil Y esto tarda Tres días Setenta y dos horas Un Warframe Tarda tres días Lo que parece Clates Nano Putisporas No sé ¿No? Equipar No Eso está muy bien Ahorita Y bueno Banda Pues hasta aquí Voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado El Warframe Con todo lo nuevo Que he sacado O al menos Lo más relevante Este Pues espero verlos pronto Por aquí Por el canal Para que se den Otra vez una Vuelteziri Voy a seguir subiendo Y subiendo Y subiendo esto Porque la verdad Me intriga mucho Este juego Está Muy pero muy Completo Tiene de todo Ok Y bueno Que más les iba a comentar Yo creo que en el siguiente episodio Vamos a echarnos otra de Arshwink No sé Dependiendo como nos vaya Ok banda Pues bueno Hasta aquí dejo este episodio Nos vemos en la próxima bandita Bye bye Chau Chau